que lo pongas por debajo ya luego te voy a explicar lo voy a probar pero por lo menos quiero que tengas una idea como es esto o como se ensambla aprietas aqui y metes tu tubo ok luego con todo el equipo que tengo que ensamblarlo y sera en otro video porque este ya esta veo muy largo tu vas a poner la manguera tiene que estar parado la manguera por un lado y con estos adictivos que yo luego voy a hacer un video apenas pueda ok enchufas esto aqui y el tubo de rino es bueno porque no se enreda es muy buena calidad enchufas aqui y esto es asi vamos a hacerlo aqui ya solamente es una demostracion no quiere decir que estoy limpiando ahorita recien acabo de abrir mi caja a ver viste esta ventana esta totalmente sucia y yo la voy a limpiar y esta es la idea ahora obviamente esta ventana es muy corta no vas a utilizar todo el palo es por eso que abres esta extensión y puedes únicamente esta muy grande no utilizar esta dejas aparte esto por si tienes una casa de dos pisos tiene una altura de veinticinco feet verdad que mas o menos es lo que he apuntado siete puntos sesenta y dos metros todo y el agua va a ir cayendo ahi esta es una demostracion simplemente para que sepas que estoy muy contenta por haber comprado mi Richard Mini Poo el el presidente ejecutivo de esta compañia se llama Perry Tate el siempre anda en los foros de esta compañia que te digo Windows Cleaning Resources ellos son los que te ayudan son no estas solo tienes que tomar una buena decisión al invertir en tu equipo yo cogí una oferta de Free Chipping con Windows Cleaning Resources me vino el Aqua Tab y pagué setecientos dólares so por ahora eso es lo que hay este DI es para trabajos pequeños se llama Mini DI de Richit Pro de Mini Richit y luego voy a hacer un review sobre esto en este momento voy a cortar para ver si el video salio nada estoy muy contenta gracias Fiorella from AnyhouseCleaning.com dando servicios de limpieza de casas residencial y comercial en Devenport Orlando, Florida me pueden contactar al 407 572 4118 gracias AnyhouseCleaning.com bye bye